Por su comentario, nosotros vamos a recibir en este momento a Arismendi la Antigua, que está en la Dirección Provincial de Salud. Vamos a ver qué nos tiene Arismendi. Adelante, buenos días. Adelante, Arismendi. Adelante. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado del Director Provincial de Salud, el Dr. Luis Rosario. Luis, las estadísticas tras este feriado navideño, ¿qué tenemos? Bueno, fue un fin de semana fatídico porque desde el jueves que arrancó el fin de semana hasta el día de ayer, tuvimos nueve fallecimientos por COVID, lamentablemente. La gente, a pesar del control que hemos tenido en los centros de diversión, restaurantes y bares, con los inspectores fijos dentro de los establecimientos, la gente sigue violando los reglamentos, violando las normas del Ministerio de Salud Pública y se mantiene aglomerado en las calles. Lamentablemente no tenemos el personal suficiente ni los militares suficientes para poder controlar eso, pero el número de fallecidos indica lo mal que estamos en esta provincia. Si nosotros no nos cuidamos, si la gente no entiende que debe quedarse en su casa y evitar las aglomeraciones, estamos siguiendo llevando la muerte a nuestras casas. Pero el presidente ha dicho que el COVID está controlado en el país. El COVID está controlado en el país con respecto al número de fallecimientos, pero estamos llevando, matando nuestros viejitos en las casas. El COVID a la gente joven no le va a hacer nada, que es la que anda en la calle, pero somos un ente transmisor que estamos yendo a nuestras casas y estamos matando a nuestros abuelos en nuestras casas. Ha subido el rumor de que hoy precisamente se anuncia que el toque de queda sea reducido hasta las 5 de la tarde. Hoy hay una reunión en el Palacio con el comité que está trabajando el COVID. Vamos a esperar las nuevas medidas que van a tener. Si a mí me preguntaran, yo quisiera que a San Francisco lo cerraran desde el mediodía, porque la gente de una manera va a tener que quedarse en su casa y la única manera de hacerlo es con presión. Ojalá las medidas sean un poquito más fuertes para que la gente entienda que solamente quedándonos tranquilos en nuestra casa podemos salir. Luis, ¿y el número de contagiados y camas disponibles que tenemos? ¿Cómo están los centros hospitalarios? Mira, si tú supieras, ahora mismo tenemos 60 y pico de camas ocupadas de 114, o sea que tenemos 50 y pico de camas disponibles. Camas tenemos como suficiente de 28 ventiladores que tenemos. Tenemos 20 ventiladores disponibles. Ahora, con este flujo de personas, este fin de semana, nosotros podemos esperar que dentro de 10 días tengamos todas las camas ocupadas, porque pueden ser un ente de contagio ahora y dentro de una semana o 10 días, entonces ver los resultados que llegan por ahí. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las palabras del director provincial de salud, el cual ofrecía este detalle de este seguimiento que se le está dando a la pandemia del COVID-19 día a día en esta provincia de Duarte. En cámara, Willy Hernández es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias Aris Méndez por las informaciones, esta entrevista del director provincial Luis Rosario Socias y los datos que aporta de cómo se ha venido desarrollando. Hay un 60% de camas ocupadas.